Se está quemando el barrio, llámenlo ponderos, no sé lo que hago yo, la casa se me quemó. La gente va comentando que Willy Colón es loco, y el problema es que ellos son locos. Se está quemando el barrio, llámenlo ponderos, no sé lo que hago yo, la casa se me quemó. La gente va comentando que Willy Colón es loco, y el problema es que ellos son locos. Corre que se quema el barrio, tira el barrio, se está quemando. Corre que se quema el barrio, se pare de Willy, se está quemando, mamón. Corre que se quema el barrio, saca tu maleta, saca todo, mamón. Corre que se quema el barrio, no sé qué de ahí se va a quemar. Corre que se quema el barrio, 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 saca el fuego. Corre que se quema el barrio, juega. Corre que se quema el barrio. Corre que se quema el barrio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!